Crecimos juntos, había todo para hacer Y caminamos, había tanto que aprender Crecimos juntos y sin querer hallar tus manos Fuimos creciendo con cada nota de aquel piano Y ahora qué, a dónde irán los que conocimos Los que llegamos al final Voy por nuevos caminos, con lo que hemos vivido Magia y creatividad Verdad en los corazones, cielos de mil colores Eso quiero recordar Sé tu mano Adiós Adiós